Autoridades del Centro de Educación Básica José Castro López, de Barrio Medina, alzan su voz ante el peligro que representa este rebrote de COVID-19 en alumnos y docentes. Al mismo tiempo, el director de este centro educativo señala que algunos padres, por temor a las opiniones, no avisan a los docentes que sus hijos muestran síntomas de tal virus. Estamos en alerta roja, podríamos decir, en este momento. Hemos despertado la atención de los padres de familia, de los estudiantes y principalmente de los profesores. Cuesta decirlo, pero sí estamos preocupados por la situación que estamos atravesando, no solamente en este centro educativo, sino a nivel nacional ya, donde tenemos bastantes profesores contagiados y también muchos estudiantes ya con la enfermedad. También la concientización a los padres de familia de que si su hijo presenta síntomas de coronavirus, que no nos esconda la información, que tenga la confianza con nosotros para poder nosotros hacer evaluaciones, mantener la comunicación y mantener las clases con los niños. Aquí en la escuela, en este centro básico, tenemos ya una maestra contagiada, comprobado que es coronavirus, ya esta maestra la había pegado del coronavirus anteriormente y ahora con esta son su segunda vez. Al mismo tiempo, el director Gilberto Benítez da a conocer la necesidad de abastecer el centro educativo con mascarillas, gel antibacterial y demás productos de bioseguridad. Padres de familia han hecho aportaciones al centro educativo y hemos comprado mascarillas, que no son muchas, no son bastantes. Vamos a tener mascarillas para poco tiempo, pero sí aprovecho la oportunidad para llamar a la empresa privada, a la alcaldía municipal, a la azul ambiente y a otras empresas que se quieran sumar para que nos hagan la donación de termómetros, mascarillas principalmente quirúrgicas, son las que más utilizan los niños, alcohol el 70% y gel. Yo creo que si nos hacen llegar o si les tocamos el corazón ante este pedido, podríamos estar asegurando un mejor estado de salud, un mejor estado de vida para los profesores y para los estudiantes que necesitamos de este recurso en este momento. Con apoyo en cámara de Héctor Menjivar, les informó Cristian Cerón.